depender de maduro no hace mucho tiempo el mundo estaba analizando las consecuencias de la dependencia energética que europa tenía de rusia y que con la guerra entre ucrania y rusia y las posiciones de europa ésta salió mal librada por cuenta de la retaliación política de putin al haberse posicionado en contra del presidente ruso sucederá lo mismo con maduro y colombia editorial 360 radio normalmente y como hacemos énfasis en cada editorial a colombia pareciera que los debates de política pública o de simple interés nacional no le vienen bien no le interesan y prefieren estar inmersos en una arena sucia política de intereses personales y no en los intereses generales de la nación y a esto hacemos referencia porque la política energética de un país tampoco debería estar supeditada a una agenda política es decir la política energética no debería estar sujeta a temas políticos a una agenda política y mucho menos cuando tenemos a quien tenemos como vecino a don nicolás maduro moros nicolás maduro ha demostrado con total contundencia que es un autócrata es un sátrapa es una persona que no es un buen líder atenta contra la oposición atenta contra los medios de comunicación no supo administrar la quebrada herencia que recibió por parte del difunto Hugo Chávez y Venezuela en el desastre que todos sabemos que es con su inflación con sus intentos de moneda que nunca funcionaron con sus embargos con su nula producción de minerales teniendo toda la posibilidad el fin todo un desastre que es Venezuela es que no hace falta ilustrarlo aquí y ahora obviamente no entendemos algo tan elemental y lógico básico que cualquier persona debería cuestionarse y es porque Colombia bajo que argumentos sólidos técnicos bajo que fundamento teórico dice no pues yo no voy a explorar más petróleo ni más gas porque pues eso es muy malo y nosotros tenemos que salvar al planeta pues cuando también le hemos dicho en tantas ocasiones que es una discusión absurda porque pues Colombia podría dejar de existir mañana mismo con una bomba nuclear y no pasaría absolutamente nada en el mundo a nivel de reducción de emisiones que Colombia quiera suicidarse bajo un argumento tan lejano de la realidad más una idea política trasnochada o quién sabe qué intereses económicos detrás que puede ser algo con más fuerza diga no pues nosotros no la vamos a hacer pero pues nuestro vecino sí y a partir del próximo año le vamos a comprar y nos van a poner a depender de maduro entonces qué va a pasar en 2026 si Colombia tiene elecciones democráticas como debería ser y llega un gobierno distinto al de petro un gobierno de otra tendencia política que seguramente no se lleva muy bien con maduro entonces maduro nos va a decir no más hasta luego y qué va a hacer Colombia vamos a quedar con un desabastecimiento energético nuestra matriz de generación eléctrica es de las más limpias del mundo está en el top 10 y eso lo dice la OCDE no lo hizo un partido político ni lo hizo un operador Colombia ha avanzado incesablemente en la instalación de fuentes renovables de energía eléctrica Colombia ha hecho unos avances que se destacan sobre algunos otros países del continente de manera que esto no tiene ningún argumento las decisiones que hoy se están tomando es cierto que las reservas de las fuentes no renovables tienen una vida útil final en el horizonte y si no se explora con más razón se había dicho que la exploración de gas y va hasta 2026 2027 porque no seguir explorando pozos de petróleo porque comprar combustible a Venezuela comprar gas a Venezuela no lo vemos conveniente ni políticamente ni económicamente desde hace más de 10 años Colombia dejó de hacer negocios con Venezuela por las mismas dificultades que se presentan allá y si creemos que esas sanciones que afectan al gobierno venezolano puedan tener alguna influencia en los negocios que haga Colombia no vaya a ser que ecopetrol luego salga como una gran víctima por hacer negocios con Venezuela evitemos el desabastecimiento pero exploremos no perdemos nada con explorar es lo responsable es lo necesario no vamos a matar al mundo por hacerlo y por delante de todo debe estar nuestro país y no intereses de vecinos